Enriete Vice, nació un 11 de septiembre en Santo Domingo, es productora cineasta documentalista, actualmente diplomática. Conoció a Sonia Silvestre a los inicios del bachillerato en distintos colegios, se estudiaron juntas. Luego se reencontraron en el Colegio Santa Teresita en los años 60, después estuvieron juntas en la UAS en el 1970. Crearon el primer cine club estudiantil, hacían cineforum y radio. Era una de sus mejores amigas que la acompañaba en todos sus eventos, tanto en el país como fuera. Viajó a Buenos Aires, donde Sonia Silvestre grabó su primer disco, y es la madrina de su primer hijo, Andrés. Hola Pablo. Hola, mis saludos. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bien. Ay Dios, con esta pandemia, qué cosa. Encantada. Encantada de verte. Y de este tema tan bonito. Bueno, vamos a hablar de alguien importante. Vamos a hablar de una gran amiga, y de una gran persona que es, de todo el recuerdo de nosotros los dominicanos, pero sobre todo de mucha satisfacción. Hoy nos tocará hablar de nuestra Sonia Silvestre. Y todos decimos nuestra Sonia Silvestre, porque así lo sentimos. Y así también se comportó ella, con todos nosotros, en su trayecto, no solamente como artista, sino como mujer. Y quién mejor que usted, que vivió con ella tantos años, de una bonita relación, de amistad, de cariño, para hablarnos de quién fue realmente esa Sonia que nosotros no conocimos, que solamente conocemos la artista. Sí. Sí, así es. Sonia el artista era del pueblo, perteneció al pueblo dominicano. Y Sonia, la mujer, pertenecía a su familia, pero está la Sonia mía, la Sonia natural, la Sonia normal, la Sonia que fue niña, la Sonia que fue joven, que fue estudiante, que inició en sus primeros pasos, en la televisión. La Sonia que tuvo un sentido de lucha patriótica y un sentido también de pueblo. Mira, Sonia siendo una jovencita que todavía estaba terminando el artillerato, Sonia no se negaba a cantar en ninguna actividad política popular de izquierda, de protesta. Los sindicatos le pedían que fuera y le cantara. Sonia iba y les cantaba, con vitico, por cierto. Hacía una dupla tremenda. Sonia cantaba en cuanto acto y actividad hubo en este país. Sonia cantó, especialmente en el evento Siete Días con el Pueblo. ¿Cómo le nace a ella su vida, su amor por el canto? Ella siempre quiso cantar desde chiquita, eso me lo contó a sus hermanas de Soris. Siempre quiso cantar, desde chiquita ya hacía escenificaciones, hacía, le hacía a la familia, cuando la familia se reunía. Siéntense ahí, que yo qué, ella se... Era un centro de atención. Sí, ella se disfrazaba y cantaba. Siempre le gustó cantar. Pero en sus inicios ella se fue más por la... por ser una partícipe de actividades sociales, la era de la Revolución. Sí, pero ella empezó cantando canciones románticas. Con gente y buenas tardes a la orden y con Freddy... ¿Con Freddy Ginebra? Con Freddy Ginebra y con Freddy Beragoy, con Bavina Echavarría, con Cecilia García, con Luchi. Con... con todas esas mujeres que cantaban en esa época. ¿Sabes? Ella cantaba canciones románticas. Ok. Y la parte entonces, luego que ella... Eh... Se involucra en la parte social, pero se queda su espíritu vivo de artista. Es que una cosa no nos quita la otra. Porque ella se involucra en la parte social a través de la canción protesta. Uh-huh. En los setentas empieza la canción protesta. Uh-huh. Tú sabes, la moda de la canción. Entonces, ahí estaban los cantautores cubanos. Silvio. Pablo. Eh... Maure. Esos eran los cantantes, los cantautores que llevaban la voz del pueblo. Sí, ahí es donde ella se involucra en esa parte, en esa etapa de la vida. Muy cercana a Cuba. Exactamente. Y eso fue... La mayoría de los artistas que participaron en siete días con el pueblo, eran en esa línea que estaban. De hecho, sonía un ídolo en Cuba. Sonía un ídolo en Cuba. Tú vas a Cuba y mencionas a Sonia Silvestre, y todo el mundo sabe quién fue Sonia Silvestre. Todo el mundo se vuelven locos de que tú le hablas de Sonia Silvestre. De hecho, en La Habana, en La Habana Centro, en La Habana, hay una plaza donde, un edificio antiguo, emblemático, donde hay una tarja con su nombre y su historia. Y la gente va allí a ver a Sonia, a rendirle buenas a Sonia. Y aquí, por supuesto, que no me gusta hablar de su muerte porque a mí me gusta celebrar su vida. Aquí, por supuesto, en el cementerio, siempre hay flores vivas para ella. Flores frescas que no se sabe quién se las pone. Las mujeres del pueblo van a ponerle flores a Sonia, a ponerle girasoles. Igual se convierte en Nueva Arona, en el cementerio. Su identidad con el pueblo, esa cercanía que ella siempre expresó, inclusive su tipo de música. Fue, recordamos cuando su canción El Guachimán. Esa es con Luis Díaz. Luis Díaz la pone en Bachate y la pone en eso. Y Vitico, por supuesto. Ellos hacen una maravilla de combinación con las letras y las músicas. Y ella con esa alegría siempre identificada y sus expresiones. Cuando hace mi Guachimán, ese video acabó. Y, por supuesto, Corazón de Bellonera, que lo dirigió Claudio Echea. Y se presentó en el Festival de Cine de La Habana de ese año. Yo fui a llevarlo. Fue éxito también. ¿Ustedes en qué etapa de la vida se conocen? Nosotros nos conocimos en la época escolar. En la época del bachillerato, iniciando la mediada del bachillerato, yo diría. En esa época había una situación muy especial. También los colegios privados sentían la protesta. Sentían la opresión. Y buscaban formas de manifestarse, de expresarse a través de la cultura. Y surgieron los cineclubes. Donde se hacían cineforums. Y en esos cineforums se elegían películas. Que eran películas calientes, películas fuertes, películas de denuncia política. Y ahí en esos cineforums se hablaba de todo. Porque había muchos otros países también con dictaduras. Sí. Y sufriendo. Entonces, nosotros formamos junto con otros amigos. Anil Obrito, Anil Obrito, Anil Obrito, Manolito Silvestre, su hermano. Formamos el primer cineclub estudiantil. Que era formado por todos los colegios. Entonces ahí nos encontramos alumnos de distintos colegios. Y ahí nos conocimos. Después ella pasa a Santa Teresita. Y ya desde ahí, ya desde la época del cineclub. Nosotros afianzamos una amistad muy bonita, muy hermosa. Y ya no nos separamos nunca más. Después ya se va, nos vamos a la universidad, ya se va a la UFU. Y allá la botan junto con Vitico, por Rebuseros. Los expulsaron. Los expulsaron. Y volvieron para, y se fueron para la UAS. Donde nos reencontramos, de nuevo, en la Facultad de Filosofía. Donde se gestaban todos los movimientos de izquierda culturales. Pero ella se identificó mucho con las protestas de la UAS. Sí, por supuesto, todos. Es que era inevitable. Era inevitable identificarse. Porque nosotros estábamos viendo en primera línea cómo se masacraban a los estudiantes. Cómo se masacraban a los líderes de izquierda. Cómo era la represión que teníamos que sufrir. La UAS vivía acosada por la policía. Bombardeada con bombas lacrimógenas, con tiros. Todos los días habíamos muerto. Cómo poder permanecer ajeno a eso. Y haber vivido una revolución. Y entonces luego esa etapa, esa euforia quedó en el pueblo dominicano. Exacto. Éramos más niñas cuando era la revolución. Era la juventud. Y ahí viene entonces ya luego ese espíritu de lucha. Que yo creo que sirvió mucho. No solo para el tema de la llamada democracia. Sino también para el desarrollo social de nuestro país. Así es. Inclusive hacíamos teatro. Con Rómulo Rivas, que era un teatrista venezolano. Que venía aquí a montar los teatros de protesta. Nosotros íbamos a los campos con Rómulo Rivas, con obritas, donde participaba el campesino. Se improvisaban papeles, roles. Y se hablaba de la problemática que estaban sufriendo en ese momento los campesinos. Cuando el movimiento de toma de tierras, la ocupación de tierras. Yo me acuerdo en Cotuí había un gran movimiento de ocupación de tierras. Ahí fuimos nosotros a montar teatros en la calle, en Solares. Venía la policía a ver qué era lo que estábamos haciendo. Estábamos haciendo teatros. Tú sabes. Pero con su contenido social dentro. Exactamente. Dentro. De protesta fuerte. Contenido fuerte, político. La preparación de Sonia en el sentido de artista, ¿qué tan completa fue? Tú dices por la voz. Trabajar la voz. Trabajar su voz. Conocer la música. ¿Tocaba algún instrumento? No. No. Sonia tenía su voz natural. Sí pasó por algunas manos que le ayudaron a perfeccionarse. Que le hacían sus pequeños críticas. Pero eso era natural en ella. Natural. Pero el teatro sí la ayudó entonces a poder expresar con los gestos. Es que todo eso surgió natural. Porque ya cuando ella hacía teatro, ella ya cantaba. Es algo interesante. Sí. La verdad. Éramos espontáneos. Éramos vivientes espontáneos. Yo hacía teatro también. Yo no tenía tiempo de tomar clases de teatro. Hice teatro con Rafael Villalona. Yo inauguré casa de teatro con un grupo. Con la primera obra de teatro que se hizo para abrir la casa. Que fue Proceso por la sombra de un burro. Y yo no tomé clases de teatro. Yo arranqué ahí. Muchos ensayos. Eso sí. El primer escenario de Sonia. ¿Cuál fue? ¿De teatro? Ajá. Yo diría que fue la calle. Sí, sí. La calle. Ya después últimamente ya hizo. Tuvo un rol de actriz en una película de Ángel Muñiz. Ladrones a domicilio. Sí. Ella trabaja. Es un papel maravilloso ahí. De una... De una... Una gobernadora. De un pueblo. Una gobernadora corrupta. Muy buen trabajo. Muy buen papel. Identificando personajes. Identificando personajes. Sí. Sí. El que no ha visto esa película yo se la recomiendo. Ladrones a domicilio. Ella al igual que Luis Díaz, Vitico, realmente formaron Ramón Leonardo con sus canciones de protesta. Ramón Leonardo es de la de... De Siete Días con el Cuelo también. Claudio Cohen. Claudio Cohen. O sea... Nueva forma. O sea, la verdad que uno cuando recuerda y busca esa etapa, uno ve la calidad que había. Tanto en el sentido del compromiso social como la calidad artística. Yo no tengo nada en contra de la música que escuchan los jóvenes de hoy día. Pero yo no sé qué van a recordar ellos cuando sean mayores. No van a tener memoria musical. Bueno, uno dice que cada generación traerá sus propias expresiones. Sí. Y a eso seguro se estará apostando. Hoy la tecnología los ayuda, pero habría que ver qué otra cosa queda de recuerdo de cada uno. Ahora la música se hace con tecnología. Ya no es tanto la formación musical y la capacidad de poder tocar un instrumento. La tecnología ha sustituido todo eso. Así es. Y no hay letras. Eso es lo lamentable. Que independientemente de la ayuda que pueda dar la tecnología para poder contribuir al desarrollo de un sonido, si el contenido pudiese ser algo diferente. Pudiese entonces ayudar a expresar algo con valor, algo con sentido, con sentimiento. Y no simplemente muchas veces convertir esa música en expresiones de malquerencias. Por los jóvenes ahora que se lo están perdiendo. Pero escuchar una canción de Sonia Silvestre, de cualquiera, de las románticas, de las de amargues, o de las alegres. De las de protesta. De las de protesta. Y en ese trabajo de Sonia, Sonia Canta, los poetas de la patria. Eso es excelente. Excelente. Eso es algo para siempre tenerlo de referencia. De lo que es una expresión con un sentido popular. Pero sobre todo, es la manera de trasladarlo. O sea, de llevarlo al pueblo. Pero esos versos son patria pura. Bueno, entonces llegamos aquí donde... Llegamos donde María salió, la comadre. Vamos a visitar la comadre. Vamos a visitarla.